Aquí funcionó por muchos años el servicio de emergencia del Hospital Escalante Pradilla y una vez de que se inauguró la nueva área, ese espacio quedó vacío. La estructura está muy deteriorada, pero pronto cambiará, porque la Junta de Protección Social aprobó un proyecto por 750 millones de colones para fortalecer el servicio de cardiología de este centro médico en Pérez Celedón. Ya están los planos y se cuentan con las especificaciones técnicas. En este se invertirán 500 millones de colones en la remodelación y 250 millones de colones en equipo de punta. Actualmente el servicio está en un espacio muy reducido, por lo que se trabaja en este proyecto para reubicarla. Es sabido y conocido por todos que el hospital tiene muchas necesidades y principalmente infraestructura, pero dentro de las prioridades y los proyectos pues lógicamente se sigue lo que es el plan, un plan nacional, una estrategia institucional de lo que va a impactar más y de lo que tiene más incidencia. En este caso, cardiología por tantos problemas cardíacos que hay. Ya están aprobados esos recursos. ¿Qué es lo que hacía falta para continuar con el proyecto? Con la Junta de Protección Social, este año ya se está prácticamente ejecutando un proyecto de 750 millones para fortalecer lo que es la parte de cardiología de toda la región bronca, que son 250 millones para equipamiento y 500 millones para infraestructura. Es una unidad de cardiología que se va a hacer acá. Ya están los recursos aprobados por la Junta de Protección Social. Además de ese fondo para cardiología, tenemos ya aprobados en equipo, por medio de fondos de la Junta de Protección Social, 312 millones, que ya son equipos que están debidamente con especificaciones técnicas y todo esto es para ejecutar este año. Este proyecto es prioritario debido a la gran cantidad de pacientes que se atienden al año. Aproximadamente se practican unos 2.600 ecocardiogramas, 3.000 electrocardiogramas y unas 1.000 pruebas de esfuerzo. Entonces se dio prioridad. Donde estaba el servicio de emergencias es donde está destinado para hacer una parte de este nuevo servicio de cardiología. Ya están los planos, las especificaciones técnicas, que es un equipo interdisciplinario, porque ahí participan los cardiólogos y muchos especialistas, para que este servicio quede de la mejor manera. Estos recursos ya están y está proyectado que en abril ya se presentan todas las aprobaciones de todo el proyecto y tenemos la fe de ejecutarlo. La intención es que se ejecute este año. Ya el presupuesto está, ya están los planos y está todo lo que son las etapas previas para que el proyecto pueda ser llevado a cabo. Este lugar, que es muy importante, están los planos, está la aprobación del equipo interdisciplinario y yo pienso que es un proyecto que va a ser de mucho impacto y que lo vamos a tener listo a final de año. En el hospital esperan que pronto se lleve a cabo este proyecto. ¡Gracias!